Para ti mi libra de la vida y del amor Bueno, vas a estar Librando que si el diablo Y que si el angelito Y que te dice el diablo No, 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 tú puedes transar al dejunto Y el angelito, no, pero no lo hagas Porque te puedes Y estás como que diciendo Si, no, con si, con sa Y lo negro y lo blanco Ay, ¿qué pasó? Acuérdate que tú eres la balanza La armonía y la fe Pero habla de esa fe De tus conocimientos, de tus principios Y de ser recto en esta vida Y no tan chueco Cuidado con que se te enchueque Las malas vibraciones Y serás muy inteligente porque tienes un éxito Por ser astuto, sabio y tenaz Así es que me encanta Que usted agarre esas buenas vibraciones Mi libra Y hacer lo que quiere ser Pero siendo muy honesto Para ti mi libra, honestidad ante todo Libra Canal Puebla punto com